¡Qué delicioso huele! Hola amigos, hoy es un excelente día. Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Guichis y yo soy Carlichi. Hoy les vamos a enseñar a hacer un desayuno 100% chapillo, que es muy rápido y fácil de hacer. Y le vamos a llamar huevo a la tortrix. Estamos en nuestro huerto. Para nuestra visita necesitamos un poco de cilantro. Y la vamos a cortar de forma vertical o cercana. Además de un buen café, lo vamos a acompañar con huevos, cilantro que ha cortado Carlichi de nuestro huerto, por supuesto un tortrix. Lo vamos a acompañar con frijol y plátanos. Algo muy importante para cocinar es escuchar muy buena música. Hoy estamos escuchando uno de nuestros grupos favoritos y ellos son Viernes Verde. Si usted no lo conoce o quiere escucharlo, aquí en la descripción le vamos a dejar el link. Viernes Verde nace en 1993. El nombre proviene de un virus de computadora. Cuentan con nueve producciones y son los creadores del festival Garra Chapina, que hoy por hoy es el festival de rock más grande de Centroamérica. En YouTube tienen casi 10.000 suscriptores y millones de vistas en todo el mundo. Ya tenemos listos nuestros frijoles y platanitos. Lo que falta es revolver nuestros huevos y ponerle un poquito de sal. Una vez nuestros huevos en el sartén, vamos a agregar nuestros tortillas. Una vez que los huevos estén a punto de salir, vamos a agregar nuestro cilantro picado que Carlitos ha traído de nuestros huertos. Un desayuno no va a ser 100% chapín si faltan tamalitos o tortillas. Un desayuno no va a ser 100% chapín si faltan tamalitos o tortillas. Bueno amiguitos, esto ha quedado delicioso. Espero que les haya gustado nuestro video. Por favor no olviden suscribirse y darle like. Y sobre todo compartirlo con sus familiares y amigos. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Si, no crees en mí.